Siguiendo tu plan de fuga, Brian entró en los conductos de ventilación, pero ahí se topó con el cadáver decapitado de Kurgan. Encontró la cabeza y quiso esconderla, pero la metió en un horno que se encendía al cerrarla. La cabeza quedó convertida en cenizas y... ¿Y entonces volvió con papá? Hasta muriéndose ha tenido que jugármela. ¿Ahora cómo escapo? Las cartas juegan a tu favor. Improvisa. Oh, Gabo, deja eso. ¿Quieres? Improvisa. Kurgan y tú sois casi iguales de alto y de ancho. ¿Qué pasaría si mañana encontrasen su cadáver sin cabeza vestido con tu ropa? ¿Qué? No puedo hacer eso. Además, Kurgan tiene los hombros llenos de pelo. Lo reconocerían al instante. Depílalo. ¿Y esa uña enorme? Sabrían que es Kurgan en cuanto la viesen. Córtasela. Yo tengo un tatuaje en... en el culo y él no. Píntaselo. Pero... ¿y el tipo de sangre? ¿El número de pie? ¿El ADN? Ve al despacho de Bennett e intercambia los historiales médicos. Improvisa. Pero... no. Si al final tendrás razón. El cuerpo de Kurgan podría pasar por el mío. Si cambio su historial médico por el mío, le corto esa uña asquerosa. Copio el tatuaje que tengo en... al final de la espalda. Le depilo los hombros. Y me lo monto de tal manera que no se pongan a buscar la cabeza y al no encontrarla empiecen a sospechar cosas raras, creerán que el muerto soy yo y... y nadie persigue a un muerto, vasco. Pero date prisa en hacer todo eso. Recuerda, te fugas a las doce en punto o no te fugas. Respecto a lo del tatuaje mío que tengo que pintarle a Kurgan... Como a ti se te da bien el artisteo plástico, ¿por qué no lo pintas tú mismo? ¡Olvídalo! ¿Tú con el culo en pompa y yo pintando en el de Kurgan? Sí, esa es la idea. ¡Olvídalo! ¡37 millones de dólares! No escucho ofertas. Ni siquiera algo tan apetitoso como un 37 conseguirá convencerme. ¿Tienes algo que vaya bien para imitar un tatuaje? No, pero escucho ofertas. Suma mil millones a los dos mil que te debo. Hecho. En el tercer cajón de mi cómoda hay varias plumas técnicas. Pilla una del 005. ¡Colará! Lástima que no haya del 0037. Me encanta hacer tratos con los amigos. Ya no te mareo más con lo del tatuaje. Y mi precaria salud mental te lo agradece. ¿Por qué tengo que escaparme justo a las doce? Porque justo a esa hora cambié el turno del guardia de la entrada. Tendrás poco más de 37 segundos para descender por el cable sin miedo a que te vean. ¿Qué iba después de entrar al casino? Métete en los conductos de ventilación por la trampilla. Luego hablamos, Gabo. Hecho. Pero por si no nos vemos antes del 6 de marzo de 2037 a las 12.37, ve planchando el dinero. Bueno, como dice Gabo, a improvisar. Zapping televisivo. Eso solo puede significar una cosa. ¡Vamos! 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 Hay quien la utiliza para fotocopiarse la mano, la cara y cosas peores. La gente no tiene modales. Hay quien la utiliza para fotocopiarse la mano, la... ¡El tatuaje! Estoy a punto de bajarme los pantalones. Sería todo un detalle si fuésemos capaces de imaginar... ...una cortina. Por ejemplo. Bien. Y ahora... A ver qué tal... ¡Perfecto! Se ve de lujo. Cuando cuente hasta tres, dejaremos de imaginar la cortina. Uno, dos, tres. Qué bien vienen a veces las enseñanzas de Marcelo. Vamos a aclararnos. Por ahora tengo localizados el casino, el ventilador central y la última morada de Kurgan. Y sí, creo que tengo claro cómo llegar al despacho de Bennett. Listo. Si no me equivoco, se enciende cuando nota que hay algo y cierras la puerta. Y se apaga cuando la abres. No queda ni rastro de la cabeza de Kurgan. No se ve ningún botón. Seguro que se pone en funcionamiento desde la propia plataforma que sube y baja. No veo por dónde. Separa lo de dentro de lo de fuera y viceversa. No sé qué puede haber detrás, así que mejor no me arriesgo. Lo más probable es que se haya caído de la escalera y el ventilador le haya cortado la cabeza. Quizás moviendo el cadáver pueda justificar la pérdida de la cabeza para que no intenten buscarla. Pero no sé. Creo que debería madurar más esa idea. Tengo la pluma técnica, la fotocopia como referencia. Venga, que no se diga. Copiar mi tatuaje en su culo. Hecho. Hecho. Sube hasta una plataforma de la que salen tres escaleras más. Bueno, ahora solo dos. Sí, y tras lo que le ha pasado a Kurgan, será mejor subir por la escalera uno. Cerrada. Asco de ley de Murphy. Gabo es un tirillas y seguro que se escurre entre los barrotes sin problemas. Pero yo no paso por ahí ni dentro de una caja imaginaria. Al tocarlos me ha parecido que son menos sólidos de lo que parecen, aunque no lo suficiente como para romperlos o doblarlos con la mano. No es que se vea mucho. Es una cerradura de seguridad. Imposible abrirla. Eso no encaja ahí, ni por forma ni por tamaño. Ya me gustaría, pero la reja me lo impide. ¿A dónde dará? Vale. Abrir esto a mano es imposible. Sí, un machete es lo menos que necesito para tan dura tarea. Cortarle la uña. Hecho. Hecho. Qué manos más cuidadas, ¿verdad? Lo más probable es que se haya caído de la escalera y el ventilador le haya cortado la cabeza. ¿Qué pasa? Sí, vamos allá. ¿Ah? ¿Y eso? Oh, esto es larguísimo. Huele fatal. Parece... una morgue. Bueno, el manicomio tiene más de un siglo, así que no me extrañaría que en un principio utilizas en esta sala como depósito de cadáveres, hospital de urgencias, y vete a saber qué no es. Leon, la ciencia de estas camas era como curar a un juanete cortando por la rodilla. Ni pensarlo. A saber cuánta gente perdió su libre albedrín atado en ella. Tiene unos horribles grilletes de hierro encima. Ni pensarlo. A saber cuánta gente perdió su libre albedrín atado en ella. Están unidos por unas cadenas de hierro. Prefiero no pensar en el tipo de terapias para las que los usaban. De hecho, parece que ni siquiera los abrieron al quitárselos al último que los tuvo puestos. Creo que servía para encender y apagar las camas eléctricas. Imposible. El cable que sale hacia arriba está completamente roto. ¿Médico? De tortura, si acaso. Bueno, parece que esto de aquí da menos asco que el resto. Quiero imaginar que es un aspirador, pero prefiero no imaginar que aspiraba. Tiene un cuenco de metal en la base. Dentro hay una espátula de madera. De acuerdo. ¡Qué limpio! No se me ocurre hacia dónde. Tiene un desagüe en el centro. ¡Dios! Eso me recuerda a un eminentísimo psiquiatra que creía que el germen de la locura estaba en la sangre, así que la drenaba. Dicen que a un tipo lo desangró 47 veces, quitándole más de 5 litros de sangre y probablemente la vida. Nunca me gustó jugar a los médicos. En mi calle había pocas chicas. ¡Qué asquito, por Dios! ¡Qué asquito, por Dios! Me he duchado esta mañana. He visto estercoleros más higiénicos. Yo soy más de ducharme. Como dice el proverbio, bañarse es rebozarse en la propia porquería. ¡Qué asquito, por Dios! ¡Qué asquito, por Dios! Está llena de utilísimos cachivaches inservibles. ¡Au! ¡Dios! Estaba tan oxidada que al caer ha quedado completamente destrozada. Hola, muchas gracias, señora escalera. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? ¿Qué hacían aquí? ¿Partos acuáticos? ¡Qué forma tienen! Mejor no imaginarlo. Se ve muy nueva en comparación con el resto de la sala. Puede que la trajesen con intención de limpiar, que luego todo quedase en agua de borrajas. Ni polvo tiene, oye. Lo más seguro es que sea el que falta en el sitio por el que he entrado a esta enormidad de sala. Debe de llevar tanto tiempo aquí que se ha quedado pegado al suelo. Y despegarlo no va a ser nada fácil. Parece bastante elástica. ¡Ugh! ¡Qué forma tienen! Mejor no imaginarlo. La espátula que completa el kit es de madera. Mejor no miramos. ¡Bien! Está oscuro. ¿Para qué? Si dentro no hay nada. Sí, sería como una de esas cuerdas con garfio que utilizaban para subir a las almenas de los castillos. Pero esta manguera es demasiado pesada. Jamás lo conseguiría. La idea no es mala del todo, pero con los forceps no conseguiría hacer fuerza suficiente. Yo solito he llegado a la conclusión de que la barra de hierro que hay dentro del agujero está tan pegada a sus paredes que no podría sacarla estirando con la mano, pero que, sin embargo, con los forceps me irá mucho mejor. ¡Qué maravilla! Es como si supiese las soluciones antes de conocer los problemas. Está un poco oxidada, pero bueno. Parece bastante elástica. Si hiciese tal cosa, tendría... ¡Una cama elástica! ¡Eso es! Y ahora salgamos de aquí. Uno, dos, tres. ¡Maldita piscina! Casi manda atrás de toda mi huida. Venga, ahora sin atajos. Ronnie, soy Bennett. ¿Cómo va todo? Yo, como siempre, ya sabes. Mi trabajo tiene muchos menos secretos que el tuyo. Solo llamo para darte las gracias. Acabo de recibir el paquete con lo que te pedí. Sí, está todo. Las fotos, las llaves y las instrucciones para llegar a la cabaña de Chapman. ¿Chapman? ¿De qué me suena ese nombre? Sí, intentaré ir esta misma semana. Te debo una, Ronnie. Ahí dentro está el historial de Kurgan. Tengo que ingeniármelas para intercambiar su ficha médica por la del mío. Sí, tengo que intercambiar mi ficha médica por la de Kurgan. Pero con Bennett al lado será imposible. Casi todos son de la carrera y de posgrados en psiquiatría. Con el solecito que entra por la claraboya, ¿te entra un sueño? Normal que te hipnotice. Son las hermanas Abby y Martha Brewster, dos benefactoras de Happydale durante los años 50. Es Edgar Allan Poe, el escritor favorito de Bennett. Bennett graba con ella las sesiones de hipnoterapia. Según me dijo, después se lleva las grabaciones a su casa y las guarda en la caja fuerte. Teniendo en cuenta que pienso fugarme, ¿no sería un tanto contraproducente? Bennett. Sí, Adalid, de la salud mental. Es incapaz de trabajar sin su café, que al fin y al cabo es una droga. Lástima que no llegue, porque como idea no está nada mal. Cuando Bennett viese que no tiene café, saldría a por más. Y yo podría aprovechar para intercambiar los historiales. ¿Qué es lo que se llama Bennett? Gabo lo robó de la enfermería hace poco. Es el único sin usar que hay por aquí. Aunque la idea es digna de consideración, hay dos metros desde la taza hasta aquí. Es imposible que mis pulmones den para tanto. ¿Y por qué no? Vaya marcianada. Oye, eso podría estar bien. Pero me andaré contento, porque como ve al tubito... ¿Y tú? Qué raro. Tengo que dejarlo. Ahora. Tengo que dejarlo. Tengo que dejarla. Por poco, pero... Intercambiar su historial médico por el mío. Hecho. Está cerrado con llave. No creo que funcionara. Está ahí para que tiremos los vasitos de la medicación. No hace falta buscar mucho porque solo hay un par de vasitos de plástico y... Las velas de cumpleaños de Monty Hollister. Nueve citas. No hace falta. Gabo, dime una cosa. ¿Qué? No sabía que Kurgan quisiese fugarse. Sí, hace ya varios días. Me dijo que le ayudase y le contesté, muérete, Kurgan. La tumba te hará libre. Mmm, un ataúd. Tengo que probar eso algún día. ¿Qué tengo que hacer al llegar al ventilador central? Sube por el tubo y deslízate entre los barrotes. Déjate caer por el cable del tejado y... Eres libre. Luego hablamos, Gabo. Hecho. Vale. Hecho. y y y ¡Vamos! Ha reducido la cabeza de Gurghan a su mínima expresión. Buena idea. Si lo meto solo un momentillo y abro la puerta enseguida, las velas se fundirán sin que la cera se queme del todo. Aunque, espera. Lo malo es que me quemaré las manos al sacarlo. ¿Qué va? Si tengo un embudo. Depilarle los hombros. ¡Hecho! Y en cuanto acabe con esto... Lo más probable es que se haya caído de la escalera y el ventilador le haya cortado la cabeza. Quizás moviendo el cadáver pueda justificar la pérdida de la cabeza para que no intenten buscarla, pero... No sé. Creo que debería madurar más esa idea. Sí, puede funcionar. ¡Perfecto! ¡Esos motores me van de perna! Decía que bajo la escotilla hay unos motores que, en el supuesto de que cayese una cabeza encima, la despedazarían de tal manera que no quedaría en el rastro. Justo antes de huir, la abriré con la barra de hierro y colocaré a Gurghan de manera que parezca que la cabeza ha caído por el agujero y las máquinas de abajo la han pulverizado. Así, nadie encontrará sospechoso que no esté por ninguna parte. Por lo cual... Intercambiar su historial médico por el mío. Hecho. Cortarle la uña. Hecho. Copiar mi tatuaje en su culo. Hecho. Depilarle los hombros. Hecho. Conseguir que la desaparición de su cabeza no levante sospechas. Hecho. Gurghan ya está completamente bryanizado. Por fin. El cadáver de Jacob Gurghan ya cuela perfectamente como el de Brian Vasco. Bueno, faltaría intercambiar mi ropa por la suya, pero para eso será mejor esperar al momento justo de la huida. Ahora solo me falta encontrar la manera de deslizarme por el cable del tejado. Puede que la barra me sirva de algo, pero... No, esta no es la manera. No funcionaría. Lo siento, pero no le veo la lógica. Bueno. Hecho. Buena idea. Si hay alguna forma de doblar los barrotes, es esa. Es el cable del que habla Gabón, ¿no? Parece que el otro extremo acaba justo en la valla publicitaria que da la bienvenida al Happy Day. Perfecto para escapar. Por desgracia, si me cojo al cable y me lanzo por él, acabaré sin manos. No puedo tirarme con las manos desnudas. Eso es. Cuando llegue la hora de huir, solo tendré que pasar los forceps por el cable, cogerme fuerte y dejarme caer. Bueno, creo que con esto ya está todo. El cerdo de Kurgan está tan bryanizado que tomará en su cadáver por el mío. Y aparte, ya sé cómo lanzarme por el cable del tejado. Volveré a mi habitación y esperaré a que llegue la hora de huir. Y en cuanto se haga de noche, la libertad. Ya nada podrá retenerme aquí. ¡Súgetelo, Ernie! Se te han acabado los paseítos, Vasco. Pero, Miss Palmer... Vasco está muy nervioso. Necesita la anestesia. Llevémoslo a su cama. Está claro que necesita más medicación. Medicación. Esa amargada ha conseguido que me tomase la medicación. ¿Qué me habrá dado? Ernie. ¿Era esta pastilla? Seguro, Vasco. Era esa misma. ¿Cómo es que estás aquí, Ernie? Normas de la casa, Vasco. Si la enfermera de guardia sale, me toca venirme a la garita. Me extraña que no lo sepas. ¿No te gustaría hurgar en el bolso de Miss Palmer? ¿Hurgarle? ¿En el bolso? No. ¿Adivinas en qué estoy pensando? ¿Qué escribes? Rebato estupideces que la gente dice sobre Elvis. ¿Como por ejemplo? Uno dice que a Elvis lo mató un gnomo del FBI. Eso no puede ser verdad, porque para entrar en el FBI, tienes que medir por lo menos metro sesenta y cinco. Sigue escribiendo, Ernie. ¡Venga que sí! Tengo que averiguar cuáles son los efectos del Neuroshockin. No puedo arriesgarme a que en plena fuga me dé un jamacuco o lo que sea que provoca. Vale, pero medio minuto y ya. Hola, hola, soy Mikey. ¿Y tú quién eres? Brian, Brian Vasco. Encantado, Brian. ¿Qué te cuentas? Se te ve nervioso. ¡Como no! Dentro de cinco minutos ponen el último capítulo de Bárbaras 3. Y en cuanto acabe, tengo que salir pitando a la uni para llegar al examen de farmacología 3. Ya ves, el día más importante de mi vida. Y por partida doble. Tú también estarías nervioso, Brian. Deja que te pregunte algo sobre Bárbaras Crest. Pero ojo con lo que dices, que soy un fan radical. ¿Por qué episodio va a Bárbaras Crest? El de hoy será el 2138, la serie más longeva de la historia de la televisión. ¿Qué elemento destacarías en el éxito de la serie? Que es muy realista. Como la política. Todo es mentira, pero consiguen que te lo creas. ¿Cuál es tu personaje favorito? Déjame pensar... ¿Recuerdas alguna trama que sobresalga por encima del resto? Oh, sí. Fue cuando a Amvirginia sorprendió a Minerva Calista. Haste el fet en la cama con... 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 El decano de la facultad de farmacia. ¿El decano Roberts? ¡Adiós! Cualquiera diría que es un chaval. ¿Qué tal llevas el examen? ¡Me lo sé todo! ¡Pregunta, pregunta! ¿Qué farmacias del suroeste de Manhattan estarán de guardia el miércoles que viene? ¡Tiempo! No te enteras. Tienes que preguntarme sobre algún fármaco y yo te diré todo lo que sé sobre él. Neuroshoquin XR. Neuroshoquin. Compuesto químico, ácido hipopendúlico, administración vía oral. Usado únicamente en la reanimación de enfermos clínicamente... 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 Muertos. Muertos. En cualquier otro tipo de pacientes causa una excitación neuronal aguda que resulta en ataques de violencia extrema por parte del paciente que... ¿Cómo? ¿Miss Palmer me ha dado unas pastillas que me volverán hiperviolento? Claro. Lo del machete bajo mi almohada ha sido cosa suya. Por eso sabía lo de los caramelos. Y luego no ha parado hasta que me he tomado las pastillas. ¿Quiere que cometa un asesinato? ¿Por qué? Tanto me odian. En fin, lo importante ahora es encontrar algún tipo de antídoto. Por parte del paciente que solo pueden ser neutralizados mediante... 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 Acabas de salvarme la vida. Siguiente pregunta. ¿Me das la pinza eléctrica que hay en el bolso de Miss Palmer? Vasco, no te tenía por ladrón. Loco y asesino, vale. Pero ladrón... Va, hombre, que no se va a enterar. Luego te la devuelvo. Ernie no se vende por nada. Bueno, si acaso, por dinero. Sigue escribiendo, Ernie. Venga que sí. Hombre, después de lo que me ha dicho sobre todo el oro del mundo... Ernie, ¿crees que las fichas de casino que me dio Gabo son falsas? No creo. ¿De cuánto estamos hablando? 125.000 dólares. ¿125.000 dólares? ¿Quién los pillara? ¿Sí? Pues fíjate que a mí no me atraen tanto. Incluso renunciaría a ellos por... no sé, una pinza eléctrica. Vasco, nunca jamás. Nunca conseguirás que saque la pinza del bolso de Miss Palmer. Y quien dice nunca, dice... ¡Cómo mola! Ten cuidado, ¿vale? Una descarga y ya. Claro. Vasco. ¡Vamos! 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 Doce minutos para el cambio de guardia, salpicando. Miss Palmer... Dame tu móvil, ¿eh? Si todo sale bien, llamarán a Gina para que reconozca el cadáver sin cabeza de Kurgan. Tengo que avisarla. Debe decirles que es el mío. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Dios, Vasco está muerto. ¡Ahí arriba! ¡Es Kurgan! ¡Kurgan, quieto! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video